La Administración Municipal de San Gil, por intermedio del alcalde, arquitecto Hermes Ortizos Rodríguez, informó que en asocio con la gerencia del Hospital Regional, se está preparando la logística para la recepción de las vacunas anticovid-19, el sitio donde se albergarán y sus adecuaciones. El anuncio lo hizo el Ejecutivo local. Se está habilitando las zonas de red de frío que en estos momentos están frente al CES, lo que era el antiguo CES, frente al Parque Santander, y estas adecuaciones se ha pedido el apoyo de la Administración Municipal. En estos momentos está haciendo la elaboración del proyecto para hacer unos aportes y mantener la cadena de frío que requieren estas vacunas y estar preparados para ello. Ante el interrogante del número de vacunas que estarán a disposición de los sanquileños, el burgo maestre comentó que por ahora se desconoce la cifra. En esa distribución está el señor gobernador, la Secretaría de Salud Departamental, en las conexiones exactas para ver cómo le corresponden y cómo van a ser aplicadas, es decir, los frentes iniciales de aquí se dicen que vienen temas de salud, adultos mayores, las prioridades necesarias porque inicialmente tienen los frentes de cobertura. Ante la situación de pandemia en la ciudad, el alcalde impartió una orientación aprobada en la última reunión con el magisterio local. La pandemia sigue siendo crítica, inclusive en el día de ayer hicimos el Comité Municipal de Alternancia, la posición de todo el mundo en este comité, rectores que estuvieron representantes de los estudiantes, los comunicados de padres de familia, es continuar en virtualidad en San Gil, porque la pandemia, el alto índice de contagios en las velocidades mayor en San Gil y el alto índice de mortalidad. Por eso se decide en unanimidad, a excepción de los votos que fueron de 13, continuar en virtualidad y no presencial hasta tanto el nivel de contagio no baja.